En algunos casos, algunos números en los cuales se incrementó el número total de lesionados y fallecidos comparativamente hablando con la cantidad de personas que tuvimos, con la afluencia de visitantes y turistas que tuvimos en nuestras vacaciones y como ya lo mencionaba nuestra ministra y seguramente lo hará nuestra presidenta del ISTU en algunos casos se quintuplicó la cantidad de personas que visitaron nuestros parques pasando de 100 mil visitantes a 500 mil visitantes a pesar de este 500% de incremento, el total de personas afectadas en incidentes viales en esta vacación fue únicamente del 8%. Esto pues es un resultado que tiene mucho que ver con los diferentes controles vehiculares que realizamos realizamos más de 600 controles vehiculares, por supuesto de manera conjunta con otras instituciones como la Policía Nacional Civil creo que también obedece al hecho de que pudimos imponer una cantidad adicional de multas a las que impusimos el año pasado gracias a que nuestros gestores también pudieron sumarse a este esfuerzo sancionatorio que es tan importante para garantizar que la población cumpla con toda la normativa de tránsito y de la misma manera fue posible pues que el total de incidentes viales que tuvimos en la vacación a pesar de haber tenido como se ha mencionado una circulación muchísimo mayor de vehículos fuese menos. Reducimos la cantidad total de accidentes en 50 incidentes menos es decir, un 11.8% de reducción, lo cual es supremamente positivo.